Conocer un poco la historia más a profundidad del líder indígena Quintín Lame, quien es el que marca muchas de las ideas que ahorita están en los movimientos sociales y en los movimientos indígenas. Que los espíritus de las aguas nos concedan el permiso para llegar hasta la lomba de nuestro jefe cacique, hombre que no se le olvidó a la injusticia, hombre valiente que defendió a todas las tribus de Colombia. Nos parece muy valioso todo el esfuerzo que hizo nuestro mayor Quintín en su historia por la educación propia. Nosotros estamos detrás de ese sueño y ahorita queremos generar un proceso de formación cultural. No olvidarse de nuestras lenguas que hablamos nosotros, el vestido que tenemos nosotros, las comidas, las siembras. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Habló en términos generales respecto a que la educación no era únicamente a través de la escuela formal, sino que era el proceso ante todo de reconocimiento de los contextos, necesidades, problemas, pero también potencialidades de los pueblos indígenas y de todos los pueblos que habitamos en el continente. ¡Gracias! 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 Él era muy fuerte físicamente, por eso Él lograba caminar del Cauca a Tolima, Tolima Arruina. Había sitios en donde había algunas energías y Él las aprovechaba. El cabildo estaba muy, muy avasallado y hablaron con él. Llegaron aquí a Ortega, según eso, el día 22 de julio de 1922. Eso le hicieron un homenaje por haber llegado y es muy contento. En la Constitución de 1991 se han reconocido esos derechos tan importantes de los pueblos indígenas. Habló mucho de conocer las leyes y exigir la justa aplicación que precisamente hace parte de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca. Reafirmó y posesionó con mucha fuerza la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio de los pueblos indígenas. En esa forma yo creo que nosotros logramos la recuperación y avanzar la lucha de la recuperación de las tierras en diferentes zonas. Soledad. 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 ¡Gracias! Más cuando las comunidades fueron fortaleciendo su proceso organizativo, que poco a poco fue posicionando a Quintín Lame como uno de los dirigentes fundamentales, motivo de imitación y de desarrollo y de reconocimiento de su aporte a los pueblos indígenas y a la sociedad en general. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 documental Quintín Lame, Raíz de Pueblos, es un documental que se está trabajando hace año y medio más o menos, pues ya con producción, pero una idea que desde hace tiempo viene desde las comunidades indígenas del Cauca y del Tolima, de conocer un poco la historia más a profundidad del líder indígena Quintín Lame. Ninguno de los mecánicos más amados que ha producido la naturaleza humana, ha podido suspender el reloj que construyó la mano eterna. Este reloj vuela sobre la corona del hombre y nunca se traza, ni se adelanta. Es la ley natural, legislada por la sabiduría eterna del que ordenó el incansado de correr de las aguas y el depósito de ellas. ¿Y qué diré de la naturaleza de Mujma, es decir, del Dios? Desde los pueblos originarios, siempre la base de la pervivencia a través del tiempo y el espacio, ha sido la espiritualidad, de comunicarnos con nuestros ancestros. Creemos que solamente vivir es que amanezca, que anochezca, comer y dormir, pero nos olvidar de esa fuerza espiritual que nos da la naturaleza y nos da nuestros ancestros. Hoy estamos compartiendo aquí el ejercicio sagrado para que conozcamos, vivamos, disfrutamos y empezamos a cultivar lo que realmente es propio desde nuestras raíces ancestrales. Mientras él está en la cárcel, el movimiento se divirita. Al salir de la cárcel, se reúne con José Gonzalo Sánchez. En un sitio que denominaba Los Limpios, allí se reunieron también ellos en el departamento de Guía. Surge como para que los niños de las escuelas, para que toda la gente conozca la historia de este líder tan importante y para que el pensamiento indígena también tan importante en este momento de materialismo y donde solo se buscan como obtención de cosas, también se plasme para que la humanidad pueda recibir un mensaje desde estas filosofías y desde estas cosmologías. Quintín Lam vive con cita a todos. Su diario está intacto. Acoge multitudes. Su legado en filosofía pervive hoy en la Constitución. Su memoria es evocada. Su ejemplo retomado. Su figura admirada. Hoy es leído, investigado, citado. Todos buscan aproximarse a un fenómeno que transformó la vida de los pueblos indígenas. Gandhi, Mandela y Luther King son héroes recordados por el mundo. Pero la leyenda de Quintín, el gran olvidado, apenas inicia. Entre tanto, otros héroes se encargan de revivir al gran profeta de los espíritus, aquel que nació en el Cauca y se liberó para siempre en el Tolima. Bueno, el CRIC nace en el 71 y nace por decisión de las autoridades indígenas. Y en ese marco trazan una plataforma de lucha que recoge los elementos centrales de la vida de los pueblos indígenas. Esta se refiere fundamentalmente al territorio, a los sistemas de gobernabilidad que como pueblos indígenas específicos, pues, que como pueblos indígenas tenían, a la vida cultural de cada uno de los pueblos en el marco del reconocimiento de diversos, digamos, culturas, diversas lenguas, diversas formas de trabajo, diversas maneras de vivir y entender la vida. Pero la mayoría en el marco de la necesidad de fortalecer sus culturas, porque estaban en exterminio, digamos, y hasta ahora, pues, es un problema grave, pero los pueblos indígenas del Cauca han desarrollado una lucha alrededor de ese programa. En esta lucha solo me acompañaba la sombra de mi fe, de mi esperanza y de mi calidad hacia mi raza proscrita y perseguida desde el día 12 de octubre de 1492. Yo siempre miré como cosa santa y heroica en no atacar la injusticia y la inequidad. Los pueblos indígenas hemos sido sometidos a ese exterminio físico y cultural histórico. Y hablo de los años 1530, cuando empieza la lucha de la cacica gaitana, Calarca, Pihuanza, entre otros. Y desde esa época llegaron al despojo territorial, llegaron al exterminio físico de los pueblos. égalitar cancelados Ese territorio se llama Pihısı Ishblaus, ¿no? Es Pihifa para nosotros desde el ser sagrado, es el abuelo mayor. Entonces este es el plan en donde él vivió. El viendo tiene su territorio por donde él hacía sus recorridos, por donde él jugaba. El mayor incendio me descubrió precisamente ese valor, el valor de la espiritualidad, la relación con la naturaleza. Inquieto, desde muy niño, le gustaba mucho la tierra. El mayor itinerario de luna llena, todos los que son nacidos en esa luna tienen la tendencia de estudiar el movimiento de una hormiga, el movimiento del río, el movimiento de los colores. En los momentos en que se oye la charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes, cuando ronca el tigre, druge el boón, silba la serpiente, canta el grillo y la chicharra, gime la paloma troncaz y cruza el bosque. Es el momento del recreo que esa maestra, que es la naturaleza, ha ordenado armónicamente a sus discípulos. Es Quintinlame, hace un año y medio estamos trabajando con el Consejo Regional Indígena del Tolima y con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Caucat Creek y con la productora Polimorfo. En este momento ya tenemos una obra completa, pues si hay algún pequeño cambio que hacer, lo haríamos, pero ya estamos como completamente en producción. Ya la producción está. Compañeros nos daban como el jefe y representante y defensor de la parcialidad de San Isidro y de los caminos de Puracén, Cajibío, Pitayó, Toribío y Jampalón. Algo que fue la pelea, eso lo decían, sin nada. Primero se hicieron talleres con las comunidades, con representantes de las comunidades del Tolima y del Cauca para desarrollar el guión y un poco captar la idea que ellos también quieren de cómo mostrar a su líder. ¿Cuáles eran los aspectos más importantes? Y estos talleres eran más o menos de 20 a 25 personas en cada departamento, en el Cauca y en el Tolima. Aparte, pues mi equipo de producción. Tenemos cinco animadores, editor, camarógrafo, sonidista, diseñador de sonido, mezcla 5.1. Bueno, es un equipo grande. Y aparte, pues en los talleres me apoyaba Ángela Castillo de la Universidad Nacional y toda la gente del CRIT, ¿no? En la parte administrativa que estaban ahí. César Kulman, el director ahí. Bueno, barta gente. Los terratenientes y políticos del Cauca dan en cuenta que su lucha podía desencadenar en un ambiente de tipo social donde se veían en riesgo sus intereses políticos y territoriales. Las arremetidas que más hacían los terratenientes eran 1914, 1916 y 1918. Ahí era donde más fuerte le dieron al grupo de Manuel Quintín la meta. Empieza una persecución sin precedente donde los gobernadores del Valle, Guida y Cauca envían batallones para secar a la mano. Todo lo que dice el himno nacional es mentira, porque la libertad no ha llegado para los niños. Bolívar mintió y no les devolvió las tierras, sino que las dejó en manos de otros conquistadores blancos pagando terráqueos. Yo vengo a defender las tribus de indios desposeídos, débiles, ignorantes, abandonados por los blancos que nos gobiernan sin derecho y se han adueñado de las tierras de América que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que las trabajemos y defendamos. Los indios no tenemos por qué pagar terráqueos, porque Colombia es un gran baldío. Que el rey de España no podía dar en comienzo a los blancos conquistadores que vinieron a robarnos y a asesinarnos. Nosotros no hemos venido como puerco sin horqueta a meternos en un sembrado ajeno. Esta tierra es de nosotros. Si en aquellos tiempos nos sacaron de los valles, de las mejores tierras y nos echaron para las montañas, hoy nos quieren bajar otra vez de las montañas según ese modelo económico, porque en las montañas están los mejores recursos naturales. Siguen las grandes multinacionales. Las licencias mineroenergéticas se han entregado, las licencias ambientales se han entregado. Nuestro territorio está vendido y no es de indígenas solamente, es de campesinos, es de afrocolombianos, es del sector urbano. Ha habido de varias intenciones multinacionales que quieren explotar, según ellos, el oro que está en el territorio. Todos los metales que se llama riqueza, para nosotros es más riqueza que usted, a debajo de la tierra donde debe estar cumpliendo una función espiritual. Bueno, pues he estado en el desarrollo del CRIC desde que nació prácticamente y hemos participado, hemos tenido la suerte, digamos, de participar en este proceso de los pueblos indígenas de aquí del Cauca y pues en ese marco ha nacido Pedro Pablo, que es uno de mis hijos y Libia, que también está dedicada en estos espacios de trabajo con los pueblos indígenas y él quería hacer su tesis de grado en la nacional sobre Quintín. Para Usaid es un muy grato estar hoy en la premiere del documental Quintín Lame, Raíz de Pueblos, con una importante tarea, como es la recuperación de la memoria histórica de Manuel Quintín Lame, quien fue una autoridad indígena legendaria e instrumental para la recuperación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, no solamente en el Tolima y el Cáucas, sino en toda Colombia. Este documental incluye la voz de los y las autoridades indígenas que aún viven y acompañan o acompañaron a Manuel Quintín Lame en sus movilizaciones y luchas por la tierra y en contra de esa servidumbre disfrazada. Sin duda alguna, Manuel Quintín Lame fue un visionario excepcional, dotado de una inteligencia y un corazón dedicado totalmente a acabar las injusticias y los sufrimientos de los pueblos indígenas. Quintín Lame luchó sin tregua arriesgando su vida y su libertad y logró plantar una semilla para el posterior reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Estamos convencidos de que este documental no solamente ofrecerá valiosa información histórica sobre esta gran figura, sino que inspirará a nuevos líderes indígenas a seguir luchando por la reivindicación de sus derechos, convirtiéndose así en una herramienta pedagógica útil para los sistemas de educación propios de los pueblos indígenas en el Tolima y el Cauca, pero ojalá también para los demás pueblos indígenas de Colombia. Es importante para nosotros que se haya hecho este documental de Manuel Quintín Lame que nos ha dejado una gran experiencia para nuestro pueblo Pijao y Nazca, ya que tenemos con el permiso de los mayores que están acá, que fueron quienes recorrieron o quienes estuvieron en el proceso de lucha y de liderazgo con Manuel Quintín Lame. Gracias a los espíritus que han dado toda la sabiduría para que hoy se recoja un documental tan importante para la historia, para el legado que ha dejado Manuel Quintín Lame y que en adelante nuestras generaciones, muchas generaciones conocerán lo que fue Quintín Lame. Quiero agradecerle a dos autores intelectuales, diría yo, de este proceso, Pablo Tatay y Graciela Bonaños, por los que dieron hoy un hijo y que este hijo haya hecho posible un documental tan importante. Quiero pedir un aplauso fuerte para Pablo Tatay y Graciela Bonaños. Dos personajes que han luchado por el movimiento indígena, a pesar de no ser indígenas, pero que hoy son indígenas adoptados en nuestros territorios. El Departamento del Cauca, el Consejo Regional Indígena, les es grato tenerlos y agradecerles por toda esa historia que han dejado, por todo el aporte que le han hecho al movimiento indígena en el Cauca, pero asimismo al movimiento indígena de Colombia. Agradecerle a Pedro Pablo Tatay por trabajar ese importante documental que, como digo, será para la educación, será para que muchas generaciones en el futuro conozcan la historia de nuestro gran líder, Quintín Lame, que ha dejado una historia, un legado, que hoy lo recogemos, así como recogemos el legado de muchos caciques. Muy grato participar en este acontecimiento y quedarme callado para que continúe la función. Gracias. 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 Gracias.